Kite and Seek, ay que chulo 11 corredores y uno que busca Ah, 11 que se esconde, que fuerte O sea que es un juego de que sí que hay que esconderse Si, aunque a mi realmente No me gusta esconderme Yo suelo ir por el mapa, no ser justo que me esconda Porque pase por delante, pero A lo loco, ¿no? Pero que mapa tan grande va el pobre Que está pillando Es que somos chiquititos Y a ver, el mapa es pequeño, lo que pasa es que las cosas son gigantes Está guay, tienes teleporters Que te llevan de un lado a otro Hay algún sitio escondidillo Mira como guay Exacto, pero ves eso, atraviesa la pared Puede estar en cualquier estantería, detrás de una lata Detrás de un bote de esos Si es posible Hola a todos, ¿cómo va? Que estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar El botón de like y estamos en Highland Sí, con Pepe ¿Qué tal chicos? No sé qué hacer, mira, ¿estas monedas se cogen? Sí, claro Las vas cogiendo y vas consiguiendo el dinerillo Ah, vale, y entonces nos escondemos ¿No? ¿Cómo va el tema? A ver, aquí Yo siempre lo digo, ¿no? Hay dos formas de jugar Está los que se esconden Y de ahí no salen Y está la gente como yo Que le gusta ser un poco más atrevida Y que va por el mundo libre Yo creo que voy a ir por el mundo Simplemente para ver el mapa Porque parece O sea, me gustaba más El que hemos estado viendo antes Que parece Toy Story Pero esto también Todo es gigantesco Sí, pero aquí no hay juguetes En el otro tampoco No Ay, me he metido en la maceta ¡Hala! ¡Me he cachuflao! Vale, ya está Vale Entonces A ver, vamos a empezar Entonces ahora la bestia acaba de salir, ¿no? No me sigáis Vale ¿Y por dónde sale la bestia? Sí, bueno Pues no lo sé O sea, sale del mismo sitio Estaba donde mismo estábamos nosotros Vale Ah, ya la veo, ya la veo Y tiene un brillo Vale, ahí va hacia Exacto Está yendo arriba Vale, ya la he visto Vale Y yo da igual lo que diga Porque no me hacen caso, ¿verdad? Sí En fin Vale Yo siempre lo diré Este tipo de gente Lo único que consigo Es que yo al final cierre Y que no juegue con suscriptores Pero bueno Como ya lo he dicho siempre No hace falta que lo siga diciendo Vale Está subiendo por la barbacoa Lo tienes controladísimo Yo me voy a ir por aquí Porque hay más monedas Sobre el sofá Que el del fondo Yo acabo de coger tres Que había aquí Vale No, sí Tú te estás haciendo ya de oro No, no seis monedas Oye, nada más empezar Bastante bien No la veo ahora mismo ¿Dónde está? Ups, ups Está en el césped Lejos de mí Pero viene a por mí Ah, ya la he visto Ya la he visto Uy, mal asunto Ahí El que busca Pilla a esa señora Que no para de seguirme Por favor La veo La veo desde un árbol Qué bueno Estoy escondido aquí en el árbol Aunque soy un poco rojo Parece una manzana Pero bueno A una fresa Vale, vale, vale Y esto que Ostras Que la pille a ella Por favor No, no, no Cuidado Vale, la está siguiendo La está siguiendo Ah, no ¿Qué hace? Ah, está intentando meterse en la pared Yo tengo que llegar Como sea al sofá Quiero coger la moneda Porque encima en el sofá saltas Ay, la he visto La he visto Cuidado Va a pillar a la chica Que te estaba siguiendo Bien Tú estás lejos Tú estás lejos Sí, sí Lo estoy viendo Lo estoy viendo Ella se ha quedado un poco atrás Y aquel al final Se ha quedado La pilla, la pilla Sí corre más, eh La pilla, la pilla La pilla, la pilla Uy, mal asunto ¿Cuántas monedas suele haber por el mapa? Yo he cogido seis El crono está mal Pues no lo sé ¡No! ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Soy tonta! ¿Por qué he hecho esto? ¿Te pilla? Pues por supuesto Que me va a pillar ¡Hala! Ya está Muertísima Pero por qué he hecho eso Pensaba que ya estaba En la parte de arriba Me he tirado Y me ha visto De frente a abajo Estoy viendo monedas Allí al fondo El ansia puede que vaya a cogerlas Mira todo el mundo en el árbol ¿Pero por qué están todos aquí? Pepe, ¿dónde estás? En el árbol Es que quiero ir a por esas monedas de allí Pero no quiero que la bestia me pille Bueno, voy a jugar Queda un minuto y medio Aquí hay que ser valiente Hay que ser torero Ahora Poner el arma en el ruedo No importa lo que se venga Va, está súper lejos de mí Te quiero como un buen torero Vale, está súper lejos de mí Voy para allá Pues no sé La verdad es que Parece chulo el juego Pero me parece demasiado grande Para la pobre bestia Ya Y quizás sea Un poquito lento el juego Pero al fin y al cabo No sé Es que yo Llevaba muchísimo tiempo sin subirlo Hay bastantes personas Que me han dicho que lo vuelva a jugar Sobre todo que se lo enseña a Pepe Que nunca lo había visto Y bueno, pues aquí estamos En esta soya A ver qué tal Pues yo hinchando las monedas Ya han tenido que venir alguien A seguirme a quitármelas ¿Será posible? Oh, oh ¿Te salen las monedas? A mí no me salen las monedas Vale, viene la bestia Me va a pillar Porque claro Si estaba Puedes ir por la parte de atrás Pero espérate a que por lo menos suba Porque yo no he esperado Porque yo no he esperado Y me ha visto de frente ¿Sabes? Ha sido bastante Que me pille Yo voy a coger las monedas No, mira, mira Acá por el otro, eh Hace bien Hace bien Perfecto Uy, te has quedado un poco Ya, ya Has estampado contra la maceta Tenía que haber saltado Pero bueno, no pasa nada Así no me ve Me ha perdido la pista Eh, puedes atravesar estas hojas Creo, eh Vale, ya veo la bestia En 20 segundos no me pilla Ah, pero no puedo volver a subirte Por aquí, ¿no? No, tienes que llegar al otro A la cosa que salta No, no, no llego Uy, aquel ya se ha dado por vencido Que ya se está quieto O sea, nos ha pillado Como a dos o tres Y ya está Voy a por él, voy a por él Sí, bueno Creo que en los últimos segundos Todos nos hacemos muy valientes Siempre Te lo digo por experiencia Pues bastantes hemos sobrevivido Ya, es que ¿Cómo he podido morir? Es que ha sido muy torpe, de verdad Como el payaso It Ah, un payaso Que se llama It Mira, Pepe ¿Ya te has marchado? Qué rápido eres ¿Por qué no me deja cogerlo? Mira, ves, aquí abajo ¿Ves? ¿Qué? Yo creo que con el tiempo que queda No los pilla Es imposible Pepe, ¿tú crees que así me verá? ¿Y a mí? Hombre, a ti un poco mal, la verdad Soy una piña A ver, y si me pongo así No, es que tengo que buscar La forma de que no me encuentre Ay, no Es que así no puede ser Es imposible Ve, por eso me tengo que cortar ¡Ay, Pepe! ¡Pepe! 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 ¡Que quedan 10 segundos! ¡Por favor! ¡No puede ser! ¡9, 8! ¡Ay, Dios mío! ¿Para dónde va? ¡Ay, que me sigue! ¿Por qué yo? Porque yo soy rojo ¡Eh! ¡He sobrevivido! ¡No me puedes pillar! ¡Hula! ¡Haciendo el tonto casi nos pilla! ¿Cómo ha sido que ha llegado hasta ahí? O sea, porque no ha ido por... ¡Yo qué sé! Oye, ha ido a por nosotros descaradamente ¡Ostras, pues nada! Última partidita y a ver qué tal... ¡Uy, Pepe! ¡Uy! Te va a tocar a ti Demasiado cerca No, no, no Uy, menos... ¡Ostras! Se los irán pro Un saludito, un beso, un abrazo enorme Llevas la camiseta Te empiezas de nosotros, por favor Se habrá a jugar Soy yo, dice Pues está contenta de ser Así que... Samukun, también un saludo, un beso y un abrazo enorme para ti Mira, monedas arriba Vale, ahí Ya, en la caja registradora Una, dos, tres Cuatro ¿Cómo puedo llegar hasta allí? Cinco Seis ¡No es justo! Yo también quiero, pero me he lanzado ¿Te has metido en la caja registradora? No me he metido Las he cogido las que estaban encima Ah, aquí no hay monedas Solo era un escondite Me cachis, qué mala suerte Pues me estoy hinchando monedas ¡No, Pepe! ¡No vayas en esa dirección! ¡Es mala! ¿Por qué? Porque hay monedas y las quiero coger yo Claro, si ya las había visto ¡No! Es que no me va a dejar ni una Te voy por otro lado, entonces Te iba a dejar una, la verdad No, ya no quiero monedas Cuatro Esto no es justo Ah, hay un chico, está en el tejado Qué fuerte O sea, en las vías de arriba ¡Ahí! ¡Que no puedo! Todavía quedan monedas Oye Estoy viendo Vale Ya, pero yo no llego a donde están las monedas Ya ha salido, eh No quiero ni verla Cristal, mira, mira ¿Dónde? ¡No! No vengas Estoy detrás, estoy detrás Ya, si te he visto Que no quiero verte Te he dicho Ay, mira Tengo que llegar como sea Ahí hay más monedas ¿Por dónde se sube a ese sitio? No lo recuerdo Ay, no Ay, no Que ya viene a por mí Ay, no Socorro Ya me ha visto Pero ¿por qué soy un blanco tan fácil? Porque Te has expuesto Por las monedas Espérate, espérate Me voy, me voy No, no, no Dejo las monedas aparte Y ya llegaré en otro momento de mi vida Si eso Ah, vale Se van las máquinas desprendedoras Es una trampa Yo no iría, eh Pepe, ¿dónde vas? ¿Dónde estás? Yo arriba Vale, ¿me ves, no? Sí, te veo Vale, pues mira dónde voy Te estoy viendo, sí Espera Que estoy en camino Te va a pillar, eh Aquí No, no, no Mira, mira ¿Has visto? Pepe, mira hacia arriba Ah, así se sube el techo Pues te sigue, te sigue Va a ir para allá Va a ir para allá ¡Ay! Pues voy a coger las monedas Aunque sea A mí no me mata Sin haber cogido un poco de monedas Ah, así es como se llega Pues Vale, acaba de matar a uno Me voy, me voy aquí Vale, sigue arriba Sigue arriba Vale Se ha tirado Se ha tirado para perseguir a otra Vale, guay Oh, la cazó Vale, pues yo ya me he escondido Espero que no sepa dónde estoy ¿Dónde estás? Detrás de la pata de una estantería Un poco triste el sitio Pero Es lo que he encontrado Vale Si no, es que todavía queda mucho tiempo Hay aquí gente que está escondida en cajas Está subiendo, ¿verdad? ¿Ha subido? Creo que sí Pero yo me he metido en la de abajo Vale, no Está subiendo en la de las bebidas verdes ¿Cuál? ¿Qué? Que estoy yo Estoy... No, en la de la esquina En una esquina está ahora mismo Acabo de pillar a otro Oye, pues ha pillado a cinco No, sí, sí Si el que sabe, sabe Desde luego Y tiene sus truquillos Yo voy a volver a ir a la parte de arriba Que me siento más segura ¿Tú crees? Yo ahora mismo sí, la verdad Vale, pues El IT también va a ir ¿En serio? Sí ¿Pero qué le pasa? Acá Ya me tiré otra vez Acá ¿Y dónde estás tú? Abajo Me estoy metiendo debajo de la estantería Pues va... Hacia... Las máquinas expendedoras Cada vez se está alejando más de mí De verdad Lo pone abajo Sí, aunque no suelo mirarlo mucho Se tiró... Se tiró a otro ¿A por mí? ¿Dónde estás tú? Muerta ¿En serio? ¿Dónde? ¿Estaba todavía arriba? Sí, arriba Y te tiró como un ninja Y me ha caído del cielo Sí, sí Tal cual, tal cual No lo esperaba No sabía que estaba ahí Joder, de verdad Cuánta práctica he perdido en este juego Mira que yo era buena Que te han matado dos veces Como es posible Pues no lo sé La falta de práctica Tú tienes la suerte del principiante O bueno, la suerte de ser Pepe Que se te da bien todos los juegos Eso también Soy un ninja Aunque vaya de rojo Ya, sí Pero tienes la cinta esta En la cabeza de ninja O sea, eso ya De momento, sí Vale A ver ¿Y dónde está ahora? ¿La tienes vigilada? No, ahora mismo no Se fue hacia las máquinas desprendedoras Y no la he vuelto a ver Está debajo de una estantería Vale, creo que va a ir hacia la que estás Tú Ah, está mirando un poco Se está alejando Se está alejando Sí, pero ya llega Ya se acerca ¿Hacia dónde está? La estantería La estantería donde tú estabas No sé si sería la misma Pero está en una estantería Arriba del todo No, yo la tengo a 70 metros Ostras, 50 metros 40 metros Está encima tuya Está encima Vale, ya ha bajado Pues ha alejado Ay, ya que se ha tirado detrás Vale, ha terminado el juego Eh, pues eso no ha sobrevivido 4, eh Sí Oye, enhorabuena Pepe La verdad es que se te ha dado bastante bien El juego Ya está guay Ya está guay Vale, pues nada Por aquí lo dejamos con una nueva lección de mapa Pero ya nosotros nos marchamos Así que nada Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Y el regreso de Highland Seed Dígame y déjame un comentario Adiós Y el regreso de Highland Seed Y el regreso de Highland Seed Y el regreso de Highland Seed Y el regreso de Highland Seed